¿Estás enterado? Yo no sé pinta por eso porque pensaba que estaba jugando para otras cosas. No, 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 no. Había manejado las maletas, las mochilas, las cajas de comida con todo. ¡Eh! ¿Estás viendo la nieve? ¡Eh, eh! Eso sé que no la había visto ya en el año de... Este año de... Yo tampoco. ¿No? ¿La viene así? No, tampoco. ¿Con el tren? Sí. ¿Es tu primera ruta? Con la nieve, así se ve. ¡Qué bonito! Me siento vieja. Poco a poco. Sí, ahí había un trámite que estaba ahí. Mira, los árboles así. Sí, sí. ¡Está chulo, pero es así ahora! Y cuando volvamos va a estar más. Sí, sí, sí. Porque ahora ha empezado ya... Mira... Se llama Bruno. Es culpable. Ah, sí, se llama Bruno. Ya, ya. ¿Qué se va? Mira, si está así hace una hora. La Compi, en la Tour de Carole, que es cuando nosotros todavía no hay empezado. La Marina. Una Interfectura. Ah, vale. Entonces ahora digo, las otras que hemos dejado ahí. No, no, no. ¿Qué chulo? ¿Eso es él? ¿La Tour? La Tour de Carole. ¿Y esta va bien? Hace una hora. ¿Está ya nevado? Sí, sí. Pues ha sido antes. Cuando ha empezado aquí, ella ya ha llevado un rato. O sea... Así que... Ahora se hace difícil conducir. Ahora ya... Con la nieve así... Muy aterrizante. No, no, no. Con la nieve no. Es cuando empiezan las primeras montas de lluvia, según me han dicho. Y cuando hay neblina. Pero cuando hay nieve... Sí. ¿No había notado alguna vez que ha echado así un poco de lluvia? Se lo estaba comentando. Eso es cuando a lo mejor entras al túnel y pasas de mojado a seco. Ah, claro. O sabes. Sí, sí. Ahí tenemos que está el carril seco y pasa a húmedo. Entonces empieza a patinar. Y aquí hay que ir a 30, ¿no? Sí, tengo una invitación. Muy bonito, ¿no? Sí. Me he hecho algunas fotos también. Sí, sí. Sí.